Y eso es tuyo Paco Díaz Y esto es el travieso Y eso es yo Ay, vas a ver, eh Ay, pero que bonitas Son las de Veracruz Ay, pero que bonitas Son las de Veracruz Vienen unas cositas Ay, 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 Jesús Vienen unas cositas Ay, 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 Jesús Las chicas de Veracruz Vienen algo especial Las chicas de Veracruz Vienen algo especial Son la creación perfecta No existe nada igual Son la creación perfecta No existe nada igual La de Veracruz 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 Todas las mujeres Son muy bonitas Pero más bonitas Las de Veracruz Eso Y para toda la cuota Ay, 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 Jesús Las chicas de Veracruz Veracruz Tienen algo especial Las chicas de Veracruz Tienen algo especial Son la creación perfecta No existe nada igual Son la creación perfecta No existe nada igual La de Veracruz La de Veracruz La de Veracruz La de Veracruz Allá en Villahermosa Tabasco Vaya un saludo ¡Ey! Eso Allá para Brian Botón Rodríguez Allá en la cantónica Veracruz Vaya, vaya Vaya, vaya Báblale, báblale, báblale Báblale, báblale ¡Eso! Báblale, báblale, báblale ¡Ahí buena mañana, eh! Mírala, mírala Y como dice mi tío ¡Hay amas, eh! ¡Ja, ja, ja! La de Veracruz La de Veracruz La de Veracruz La de Veracruz La es la más bonita En donde el planeta Ya hay que su voz La de Veracruz La de Veracruz Todas las mujeres Son muy bonitas Pero más bonitas La de Veracruz Sabor, sabor Ahí está, compadre Muchas gracias Los aplauso Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias